...está a discusión la propuesta. Para hablar sobre este asunto, se le concede en primer término el uso de la palabra a la senadora Hilda Estela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y en su momento, en su turno, al senador Fernando Mayanz Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la senadora Mónica Arreola Gordillo, del Partido Nueva Alianza. En el uso de la palabra, la senadora Hilda Flores Escalera. Muchas gracias, estimado presidente. Un gusto dirigirme a todas y a todos en el inicio de este periodo ordinario de sesiones, estimados compañeros y compañeras senadoras. Quiero hablar a nombre de mi grupo parlamentario, del Partido Revolucionario Institucional, por supuesto, respaldando el tema y el punto de acuerdo que ha sido expuesto por nuestro compañero, el senador López Brito, en virtud de que la salud y el bienestar de los mexicanos son dos temas prioritarios para las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRI. En nuestra labor legislativa y en nuestro trabajo cotidiano, en cada uno de nuestros estados buscamos siempre la atención a las preocupaciones más apremiantes de la población, de manera prioritaria a aquellas que requieren de una respuesta pronta y de aclaraciones claras y efectivas. En las últimas semanas hemos permanecido alertas ante el incremento gradual de los casos que se han presentado a lo largo del territorio nacional y si bien es claro que se han tomado medidas al respecto y se han llevado a cabo múltiples acciones en el tema, es importante insistir en el fortalecimiento de los esfuerzos realizados para buscar que los brotes de influenza sean controlados del todo. Sabemos que como consecuencia de la temporada invernal, las infecciones respiratorias aumentan y el importante incremento que se ha dado en la materia durante las últimas semanas requiere de nuestro interés y participación. Si bien hemos avanzado en la prevención y atención de los tres virus estacionales que circulan en nuestro país, el AH1N1, el AH3N2 y la influencia B, aún existen carencias de información en algunas regiones y un número considerable de personas no ha tenido la posibilidad de atenderse a tiempo, sufriendo los embates de una enfermedad de la cual hoy tenemos información plena y capacidad para combatirla y prevenirla de manera exitosa. Como señala la Secretaría de Salud en la temporada de frío 2013-2014, al 31 de enero se habían aplicado 21.5 millones de vacunas, 85% de las disponibles para la prevención de influencia estacional. Además, es importante recalcar que hoy se cuenta con abasto suficiente y garantizado del antiviral necesario para enfrentar la influenza con una reserva de 1.3 millones de tratamientos. De acuerdo a la información que presenta la Secretaría, en las últimas dos semanas se ha logrado contener exitosamente el número de casos y de funciones confirmadas, al punto de observar que en el periodo que va del 31 de enero al 3 de febrero del presente año, solamente se confirmó un caso y no se registró ninguna defunción. Consideramos que debemos reconocer los avances, pero no podemos dejar de subrayar la necesidad de fortalecer las medidas que se llevan a cabo para combatir la influenza. Recordemos que durante esta temporada se confirmaron 3.028 casos, de los cuales se derivaron 316 defunciones de acuerdo a cifras y datos oficiales. Nuestra labor es impulsar las medidas que permitan a nuestro sistema de salud lograr que los casos confirmados se reduzcan al máximo y eliminar por completo la posibilidad de fallecimiento como consecuencia de estos. Para cumplir con este objetivo, se requiere que el grueso de nuestra población adquiera la información necesaria y aprenda a acudir al médico ante los síntomas que la enfermedad presenta. Que la promoción y acción a la vacunación y el acceso a la vacunación se extienda a todos los rincones del país. Que las instituciones de salud sean eficientes ante la demanda y la prontitud que requiere la atención de enfermedades como la influenza. Que las entidades federativas puedan coordinarse para tomar medidas que permitan evitar la propagación del virus. Que todos actuemos con responsabilidad y prudencia ante un problema sensible que debe atenderse con acciones firmes y eficientes. Los senadores del grupo parlamentario del PRI creemos que no es posible escatimar esfuerzos y medidas para combatir un asunto de interés nacional que pone en riesgo a nuestras familias. Por tal motivo, hemos creído pertinente invitar a la realización de medidas congruentes con la vigilancia, prevención, diagnóstico, manejo y difusión en la materia. Tenemos la seguridad de que la unidad, la coordinación y la participación conjunta son elementos centrales para la obtención de mejores resultados en una política pública que se ha puesto en marcha con responsabilidad y que debe llegar a cada lugar de nuestro país. Mientras existe el riesgo de fallecimiento de un solo mexicano enfermo de influenza, las acciones y las medidas tomadas pueden ser perfectibles. El día de hoy, bajo esa lógica, apoyamos una propuesta que abonará a dirigir de manera eficiente los esfuerzos que ya se están llevando a cabo y contribuirá a mejorar la salud y la seguridad de todos los mexicanos, principalmente de aquellos que por tener más carencias se encuentran en estado de vulnerabilidad. En el grupo parlamentario del PRI nos pronunciamos por la protección plena de la salud de los mexicanos y por el desarrollo de acciones preventivas, de control y de respuesta en contra de la influenza. Con responsabilidad, asumimos el compromiso de sumar para erradicar de manera gradual una amenaza que ha tenido graves consecuencias en el pasado reciente y que debe ser combatida de manera frontal y constante. Tenemos la certeza de que con acciones coordinadas y eficientes sabremos de lograrlo en beneficio de cada uno de los mexicanos. Es cuanto, estimado presidente. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Hilda Flores Escalera. A continuación...